Se jodió Pinroy, coño, y Romeo, y tú el mundazo. Esto es pa' tigres con cinco hotes. Llegó el nephew, coño. Usted la pasa, estoy diciendo que no tengo cuarto, que no se me para. Cuando yo vaya al batey este fin de semana, dímelo a la cara. Tú sabes que yo sí la tengo, que yo sí la prendo, que yo ando rural. No es que yo estoy medio ciego, es que a ti yo te ignoro cuando andas por ahí. Hazarosa, mentirosa, cega de regar que a mí no se me para. Hazarosa, mentirosa, tú me vas a quillar. Mi vieja me decía que tú eras un camasán, la vanidad y tus amiguitas luchas. Te he dañado y ahora para ti no valgo nada. Después que reventamos los sprints de mi cama, el amor de último, la pan para primero. Por eso se lo entregas a quien te da tu dinero. Y yo no quiero na' con esa fiera. Abusadora un día de te sale en tu día, fiera. Son cuero, rojo, juegue. En la calle te llaman el gramasán. A ti no te interesa el amor, pero un diablo a caballo, un demonio con teta. Yo coronel, el día seguía una jevita, una plantica y lo bacano fue que me siguió pa' atrás. Yo no ando en esa, le puse un corazoncito y lo primero que me dijo, tiene que depositar. Si es de verdad que tú tienes ese portapanque y de la foto de perfil yo deposito hasta un millón. Y ella me dijo, entonces anota mi cachá, pa' que transfiera si tú me quieres chocar. Y era muy tarde cuando yo noté algo raro. Toda su foto ella la publicó en enero. Y todos los comentarios que le están dejando es del emoji de un deo que se mete en otro deo. Me puse en boca por cámara, la llamé y la tumbó. Me dijo, negro, escríbeme y yo le dije, ponme una nota de voz. Me dijo, compañero, usted ya la mató. La calle está chiquitita, está bobo. Está flojón, está bobo la calle. La calle está chiquitita, está bobo. Está flojón, está bobo la calle. Pensé que era una jeva y un chipero que está preso con más treinta y me tiene amenazado. Le dije que me devuelva mi cuarto y me dijo que va a subir toda la foto que le he mandado. ¡Tinta vida! ¡Mi marido, poli! Recuerdo San Valentín me regaló un chagón y atracamos una doñita en un salón. Llegó el discrim, nos fuimos por un callejón y mi trucha nunca dobló. ¡Aplícase la, nephew! Recuerdo cuando la andaba buscando a Carta Blanca porque me dio dos puyones en una banca. Estaba celosa y se llenó y su negro la perdó uno. ¡Y el kitipo en la esquina! ¡Romo, romo! ¡Y el kitipo en la esquina! ¡Amo, Rulay! ¡Y el kitipo en la esquina! ¡Romo, romo! ¡Y el kitipo en la esquina! ¡Amo, Rulay! Si no te he dado pecos en el pecho cuando suena esta bachata, entonces apágame esa vaina. ¡Romo! Bajé King Kong con mi chatica cuarta y me enganché mi lengua en mi, porque así es que todo se baila. Continúa, necio, continuo. Bachata, Rulay, con flow de cabaret, me bautizan con romo, por eso bebo con fe. Nadie es más varón que yo, King Kong como yo no hay dos. Nadie interesa ese palo, si doblado fue el que nació. Yo me fumo mi cachimbo, mientras juego dominó. Tú me avisas si hay problema, tú sabes, pa' bravo yo. Macho, varón, masculino, con pelo en el pecho, llorando el puñal. Lo muerto que compro en el suyo, que nadie me bota un chinde ese brugal. Macho, varón, masculino, pues como King Kong en el pecho me doy. Después que baile esa bachata, contigo, mujer, a por ahí yo me voy. Después que baile esa bachata, pa' la 42 yo contigo me voy.